hola hola buenos días hoy es 25 de diciembre y aquí seguimos en el blog y aquí estoy afuerita miren ya disfrutando que mi papá fue a comprar un comal miren se los voy a enseñar para que lo vean lo pusieron aquí adentro del tambito miren y para que pudiera entrar le cortaron la otra orejita miren tenía dos pero la cortaron de este lado para que entrara y ahorita mi mamá va a hacer unas tortillitas hechas a mano miren y ahí abajo tiene la leña no quedó bien suave esta es papá y iban a hacer las tortillas ya se trajo mi mamá la la tortillera miren esto es la tortillera si papi ahí voy a amarrarte tus cintas si la vale es dar una limpiadita pues que ayer nomás en cuanto nos dio sueño y vámonos y dejamos todo a ver hijo déjame te amarro tus cintas levanta el pie para arriba con las tortillitas hechas a mano las vamos a comer en taquitos con la carne que hizo mi papá con la cabeza de res miren chicas ando en pantuflas ando bien cómodo y vente para acá milo es que se esconde de deis y deis y no más que vayas a andar de traviesa soy papi quiero subirte de suerte te ayuda que dice que se quiere poner a brincar solo seguimos pisa ahí como ayer y lo sube el piecito arriba eso acá para acá acá le brilla me va a brincar mi baby si quieres quítate los shoes papi le cierro aquí para que no te me vayas a salir no voy a hacer que te me salgas ahí déjalos pati ok déjame los hago para acá porque si es cierto vas a brincar te me vas a caer ya desde ayer desde anoche anda con el ruido de brincar lo bueno porque ya ya me andaban dando ganas de regalar el el trampolín este miren cuánto tiene que se lo compraste estuco como cuatro meses o cinco por ahí y casi no lo usa ayer empezó que ya lo quería usar y ahorita también irá no más que era como le rompieron en los perros ahí quien no comiendo los bombones ya me comió que ya los comió chinche peloncillo miren brinquele brinquele mi papá y de volar la gana y no te estoy en la pelota deis 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 ahora anda muy broncuda nunca anda así con milo y ahora anda broncuda ayer le di pollo verdad que si deis que te di pollo a milo le di poquito pollo ahorita también pero muy poquito porque al milo si le hace daño la comida de de casa a ver si tiene que comer de perrito pero aquella no aquella si le podemos dar de la casa y no se enferma no le hace daño que papi doble a siete doble a siete ay llevo muchas una dos tres cinco pilas y el control cuántas pilas lleva wow siete pilas en total miren ya anda dani jugando con su carrito que pasa con la música que pasa con la música esta puesta con ese usa el mio no 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 Y que el regalo era el gran Miren, para los taquitos Y la deiji ¿Y allá? ¿Quién está allá? Mi mamá va a hacer tortillitas Miren Daniel, no vayas a poner el carrito en la lumbre Pasó por abajo de la mesa Conta, allá, mira Voy, voy, voy ¿Las has comido tú? No, ya con el pan A ver si no se me queda pegada No Miren Ahí va la primera tortillita Miren nomás Estilo rancho, ¿eh, dama? Sí Estilo Zacatecas Dice mi papá que estilo lo obligado a Arizona Miren nomás ¡Oh, mira! ¿Miraste, papá? ¿Miraste la tortilla? Caminó sola Que suave Es que se comando y es bueno Ese comalito Sí, y luego está nuevo Pues no, no está así como rayado Ni nada ¿Puedes ayudarme a voltearla? ¡Ah, chinga! ¿Te hablan, papá? ¡Voltearla y ya está! Sí, ya está Y luego está Y luego, mi papá no trae uñas como nosotros Con las uñas no te quemas Ahí se pegó Ahí está La palita Sí ¿Aquí está? No, la de fierro, porque esa se quema Ok, déjame, voy por ahí ¡Volte! 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 Me perdí uno, chico Ya anda bien Ya cuando quiera ya no va a ver ¡Mmm! ¿Qué está bien este? No, es que ya no puede comer chile ¡Ay! No se trajo No se trajo la cebollita Ya llevo Ahí se le está Y ya andan echando taquitos las tortillitas miren acá las están poniendo miren esto se le quemó a mi papá ándale, así ya la volteas al revés y no pasa nada la que hace que guapo la tortilla de mi papá, no me la voltea al otro lado y no pasa nada no se mueve ahí va verás pues los tamaritos que nos dio la vecina ahí también vamos a calentar hola perritos miren ya está mi papá poniendo los tamales no, no me quiero parar porque me quieres ganar mi silla calentando los tamales que nos dio la vecina ahí es mi comalito que bonito se miran los árboles atrás de mi mamá se miran verdes bien bonito y a pesar de que está en tiempo de frío no están feos pero es que si uno se pone feos por el frío no están los nopales si miren allá están los nopalitos miren la verdad es que tenemos ahí tapado por los perritos porque se meten y le destrozan a mi papá sus matas de chile pero ahí están los nopalitos pero ahí están los nopalitos hola miren que hermosos ojos tiene a ver tus ojitos pati a ver a ver tus ojitos a ver los ojitos de mi mamá a ver ya te calzosa ya anda jugando boy dice la vecina que como que como creció boy dice tan chiquito que estaba dice y nomás de repente lo miren ya bien grandote y creció mucho es que también grandote bien guapo ah si cuando se para este perrito cuando se para casi llega el tamaño de la tela que está grandote también grandote quiero grabar esos ojitos para que se los vean pero no me deja ay mi mamacita ay 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 no sé que se echa encima la Daisy ahí va a ver tus ojitos papi voy miren miren que muy chulo ay chulos ojitos tiene el boy se dio por vencido de robarme mi silla ya fue a agarrar una agarrar una silla te traje esta mira de adentro que tal que si te sientas y pum se cae rosa sabe la sillita y eso pero bueno quita esa la más para allá si verdad o sea que se sienten los papás me hago más aquí mira en el medio de quien es ese vaso de coca ay ay cheto si me comí mi taco con agua chingue ya no puede ser hijo ya voy quita los de ahí miren ya salen los tamalitos calentados ahí en el así están más buenos los tamales ya calentados quieres a comer a mamá ustedes no saben que más es la hoja así se te quieres uno cuco que es un tamal no no por qué que llenaste miren miren le trajo regalitos mi puñada rosa y mi hermano alex a dany que será hijo es una caja a ver así en el piso voltea la caja del otro lado el otro lado está abierta ayúdale mamá no puede vienes vente poco no te vayas para que abras el tuyo a ver hijo que es oh my god yeah no sabes cuánto le encantan los peluches lo sé mira qué bonito papá ya tienes uno nuevo te gustó yeah it's cute ahí dale el regalito a tu papá mira esa es esa bolsa miren la trajeron también su regalito a Coco espérate espérate Coco agárrala agárra tu regalo no es que payaso you're welcome ay qué bonitima que lo pongas ahí en la cama ábrelo agárralo está bonito está bonito el osito a ver Koki tú también tú también estás bonito vámonos una playera no si le queda Rosa es L ajá si le queda tú le regaló ajá tú le trajitas quien te regaló a ti esto me lo regaló mi hijo que Dios lo ayude y lo bendiga con más dinero con más dinero ¿verdad? sí y estos son Pati y Rosa los dos está bien ábrelos Rosa ella es mi cuñada para los que no la conocen me acordé del vino mire qué bonitos están acabo de no me gusta jamás no le gusta el vino qué bonito está bien bonito we got more wine glasses ay ya te habían regalado Rosa no te conocen para mi Secret Santa me dieron puros wine glasses oh sí pero botellas pues de wine sorpresa oh esto es tan bonito y cuando andaba en la tienda dije es mira wow estos son tan bonito y están bien cómodas Rosa qué bonitas están las peluchas y dije un día que llegue Rosa cansada del trabajo agarra su su vasito de vino y sus pantuflas y se relaja bien a gusto feliz navidad Rosa te queremos mucho y gordo no me falo así tú gordo pero a ti te iba a dar un abrazo mi mamá te ama y nosotras a ella pero esos vasos me encantaron mira Rosa ya miraste el perrito que tiene ya los va a juntar es que le encantan ahí los peluches veras tiene bien muchos en el closet y se duerme con ellos ya en la cama no cabemos porque somos puros peluches hay no hay de no ni 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 Gracias.